... ¿Cómo andáis, gente? Pues yo con los pies, como siempre. Bienvenidos una vez más a El mundo resta de Eritfish Continuamos con las historias familiares Fijaos El basurero tu Tio ahi podria haber Desarrollado cualquier tipo de cosas ¿Sabes? Ahora que solo hay uno de nosotros O quizás dos Pensaba que era hora de escuchar las historias Por mi mismo Y encontré lo que sucedió a todos Pero ahora estoy preocupada que las historias Las mismas serán el problema Tal vez que creíamos tanto en una cura familia Nosotros lo hicimos real No se si incluso debería escribir esto Oye, no habremos llegado directamente al final sin querer, ¿no? Quizás sería mejor si todo esto murió conmigo Pero pensé que deberías saber sobre tu familia Y la historia que eres parte de ¿Pero por qué? No, y honestamente, me siento tan perdida Como probablemente lo haces ahora Creo que las personas en estas historias creyeron en ellos Por eso Por... por... por lo que eso respetó Eh, pues si, estoy confundido Por que como esto sea el final Habermos cometido un fail ¿Es por aquí? ¿Cómo? ¿O este era otro camino, tú? No, no, no sé ¿Por qué he venido aquí? Alguien lo sabe ¿Podemos ir al muelle este? ¿Sí? Eso es un... Eso es un pecio, tío ¿Veis eso al final? Pues una boya Es un pecio, ¿verdad? Creo que es un barco estrellado, tío Imaginaos, la ha movido Y cuando miras la casa Had that history of imagination And stubbornness And madness Any of it seems possible I think we've been surrounded by death for so long We've just gotten used to it What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Joder ¿Podemos bajar otra vez? Andamos a ir hasta la estatua esa Oh It's embarrassing for me to admit this but The pet cemetery maybe more uncomfortable than the human one It means that it's embarrassing for truvias Three of the gerbils are mine Three of the gerbils are mine And two had been my fault Four pri, four pri, four pri Three pri Sven construyó la casa, pero fue Edie quien diseñó el cemeterio. Estoy segura que el monumento de Odin hubiera sido la idea de Edie. Mi mamá siempre estaba intentando seguir, pero para Edie el pasado nunca se salió. La casa hundida. Esto es lo que he comentado antes. Podemos mirarlo. Edie dijo que sueñaba sobre la vieja vieja cada noche. No puedo mirar mucho, ya os digo. Simplemente el precio y ya. No puedo mirar mucho. No puedo mirar mucho. Mi mamá fue muy incendiado, pero no fue suficiente para salvar su hermanos. Ella estaba tratando de hacer mejor. Ella pierde dos hermanos de su hermano, como yo. Yo entiendo por qué intentaba que nos protegería. No encontramos el cuerpo de Milton, así que mi mamá insistió que estén poniendo un monumento, no un tombstone. No, no, no. Hay muchas cosas que me gustaría preguntar de mi madre. Partido de mi piensa que esto es lo que quería todo el tiempo. Para que me vuelva algún día, y encontrar todo por mi propia. Estoy súper callado, eh. Ya veis. Calladísimo. Oh. Ya decía yo que eso no era el vestido, tío. Vale. No quería decir nada por cagarla, pero... Claro, es que si me vais para abajo tiene como un vestido. Pero no, no, es la barriga, tú. Hostia. Fijaos. Claro. Yo pensaba que llevaba un vestido largo y por eso se veía así. Por eso no me cuadraba, tío. Guau. Está bien saberlo. Enhorabuena, Edith, macho. Ah, está descarada ahí, tú. Por eso va tan lento, va la cosa pausada, ¿vale? Tiene sentido. No, la cosa sigue por aquí, no, no acaba, eh. Pensaba que era al final, tío. Que podías acabar las historias sin verlo todo. Ok, eso. Era un aventurero Otra puerta sellada Al tipo le gusta la taxidermia A menos que sea fake Porque macho ¿Qué es eso? Bueno, deben ser medallas, colgantes, relojes Etcétera, etcétera Madre mía, el televisor de años 50 La madre que lo parió Veamos el recuerdo Es mal rollo, tío No, podemos hacer fotos a las pires No puedo hacer fotos a las pires No, no puedo hacer fotos a las pires No lo sé No, no puedo hacer fotos a las pires Perfecto Buena foto Las señales y todo, tío Por aquí no podemos mirar más Ah, vale, está ahí, tú Ah, vale, así, así Ok, lo he conseguido Buena foto, me gusta Voy a tomar algunas fotos, ¿ok? Cuidado, la cámara es más vieja que tú ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ey! Ha, 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 ha! Definitivamente no debería haber bebido todo ese café Solo digo, no siempre estaré aquí, Don Te necesitas recordar esto Si quieres sobrevivir Yo estaría bien, padre ¿Sabes quién pensaba que iba a ser bien? Unos títulos que murió Don, estoy en serio Sé, padre, siempre estás en serio ¿Verdad? ¿Verdad? No, para decir la verdad No he estado aquí en 20 años Las fotos salen demasiado bien, tío Me gusta mucho Se hacen las fotos a todos, tío Buenas ojos, Don Oh, sí Antes de tomar la foto, déjame tomar una foto Después de ser bien Pau 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 Te estoy detuvo ¿Puedo hacer esto? Pau No hay duda Pau Tienes que haciendo esto Pero si quieres sobrevivir Se necesites ser fuerte Para ser grande Great shot, Don Sabes que yo no soy partícipe de la caza, pero... No, está claro que no, eh, no Estoy orgulloso de ti, Don Siempre recuerda eso, ¿ok? He dejado en automático, supongo No obligues esto a tu boca, tío Ay, por favor, tío Just focus on the camera Ay, por favor Ay, por favor, tío Ay, por favor, la madre del cordero vegestorio, tío Ay, por favor, tío Ay, por favor, tío Ay, por favor De todas estas historias Esa es la que más deseo que mi mamá me ha dicho Tío Mira, yo con todo mi respeto Con todo mi respeto hacia ti, o sea Hijo, eres un poco tonto Con cariño, eh Pfff Pero ojo, tío, ojo La madre que los padió Pues le gustaba la casa, sí Joder, si le gustaba la casa a la madre, tío Ay, 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 de verdad ¿Debo volver por donde he venido? Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Eh, he visto algo Ok Hemos pasado como hemos podido, eh No ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? No puedo imaginar que mi mamá escribiera poesía, y aún así... ¿Tenemos dos historias que ver aquí o qué? No, no, espera, no subas, no subas Mi mamá se movió al baño después de que sus hermanos se mueren Al momento, era tan cerca que podía llegar Querido Kei, ¿recuerdas la forma que Gregory se ríe cuando pensaba que estaba solo? Como... algo divertido estaba sucediendo, pero solo podía verlo Creo que vio cosas que el resto de nosotros no Cuando nos paramos, se detiene la música ¿Por qué me sigue el patito? Me está dando mal rollo ¿Cómo? No te voy a ir a la boca, Gregory es hora de... Oh, mierda... Espérate, señorita Oh, mierda... ¿Hola? ¿Hola? Sam, te dije que no quiero entrar ahora mismo. Me pregunto lo que vio. Toma. ¿Cómo que no he tirado esa? Mentira. Se mueve bastante raro, debo decir. Quiero tirar todas las letras abajo. No es fácil esta mierda, eh. Oh, wow. No, que no lo estoy tirando, tío. ¡Me cago en...! Esto está guapo, tío, eh. Initiative. Gracias por ver el video. I don't like this. I don't like this, man. What the fuck? Yo. Hold on. I don't want Gregory to hear this. Ah, that's a weird... Oh, fuck. Oh, fuck. I wish she could have told us. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. I'm sure he's happy. If you'd want me, I'd be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Hostia, tío. Hostia, tío. Odin, Eddie, Gus, Dawn, Milton y Lewis. Nos quedan, tío. Nos quedan seis. No lo he hablado anterior. Aparte de Sanjay, Kay y Inchborg. Gus. Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. Before the day, my brother said, with teenage disregard, that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Wow. Oh, oh my gosh, tenemos que dar la vuelta, tú. Ok. Un padre lo hizo venir, por supuesto, pero Gus estuvo muy aparte. Solo volvió su lucha y botuló el estrés dentro de su corazón. He intentado hablar de eso, pero aunque nunca se conocía, no necesitamos una mamá o las palabras que le dieron. Ahora te pronuncio maravilloso y hija. Te haces llorar. Cuando el tiempo para las fotos vino, el padre le pidió a venir aquí. Pero Gus deslizó y, como el signo pegó su mano medio. Un gas, chaval. Un rebelde nacido, eh. El viento se acercó y, en panico, los gisos aparecen y se fue rápidamente. Pero todo lo que los humanos hicieron ese día fue ir dentro de la tenta. Todos los humanos, tío. Ha dicho en plan, no sé. Ok. El agua se cayó en bolsas, entonces, pero nadie se parecía que la naturaleza pudiera destruir la tenta que nuestro padre ha hecho fridamente. Se supone que me tendrían que enviar una nota, pero nada, tío. He echado una narizu. La lluvia suena mucho más cerca y llena de poder angustia. Cuando mi padre dijo esto, era hacer la música louder. Demasiado viento. Ojalá pudiera. Mira, lo que tengo encima, chaval. Lo llevo todo, eh. Todo, todo. Pa' todo pa' mi. Ojalá pudiera aquí. Ojalá pudiera aquí. Ojalá. Ojalá pudiera decirte que pensé sobre ti en ese día. Ahí en la pared solo. Solo tú, el viento, el mar y la lluvia. Pero no lo hice. Hasta que nos encontré. Ella nunca habló sobre él, pero la mamá me dijo una vez que si fuera un niño, me llamarían Gus. Joder. Y tan rebelde. Que tendría en ese momento, pues, sus 13 añitos. Joder. Vale. Pues... Es parece que lo dejamos aquí. ¿Qué os parece la idea? Es un juego... No sé. Es que no sé qué decir, tío. Cuando... Llevas jugados tantos juegos en tu vida. ¿Cómo cojones te expresas? Yo es eso. Yo... A mí... Ya no... No tengo palabras para describir un videojuego. Se me hace como repetitivo, monótono. Ay, en fin. Ojalá... Y os digo de verdad, en PS5. O aquí, que sigan en PS4. Porque van a ver. Van a seguir unos años más, obviamente. Esto no se va a acabar aquí. Aún queda mucho por ver en PS4. Eh... Ojalá metan más remakes, tío. O remasteres. Da igual. De PS2. Porque os juro... Que con War de Monsters y Ultimate Black. Lo he gozado mucho. Ya sea solo con... O mis hermanas jugando. Mis familiares. Lo he gozado muchísimo, tío. Vale, pues hasta aquí. Menudas historias, tío. Claro. Todos son... Malas noticias. Espero, como siempre digo, camaradas. Que no os habéis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura. No. 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 No.